Este fin de semana, una vez más, la autoconvocada Gisela Ortega recibió hostigamiento por parte de la Policía Nacional, a tal punto que fue visitada donde estaba posando y al dirigirse a su centro de trabajo, fue interceptada. Un agente policial le dijo que ella tenía que estar encerrada en su vivienda. Estuve siendo asediada, hostigada por la policía orteguista. Bueno, comento que no estaba en mi casa. Había pedido alojamiento una noche antes, porque de hecho cada viernes tengo que ir fuera de casa, porque los días sábado tengo que trabajar. Pero la policía siempre llega a impedir que cumpla con ese derecho, ¿verdad?, que está constituido, que está establecido en nuestra constitución política. En el artículo 80. Cabe destacar que la policía llegó a la casa a las 5 de la mañana. No supe cómo dio con mi paradero. Y a las 7.45 yo intenté ir a trabajar y salí por la parte trasera de la casa, cruzándome unos cercos. Pero lamentablemente, al segundo, al minuto de haber cruzado los cercos, la policía me interceptó por una casa vecina, un patio vecino, y me llevó a la patrulla. Estando la patrulla, me dijo que no podía ir a trabajar y que no me llevaría a empresa por órdenes mayores. Pero que me daban casa por cárcel, que no podía salir, que tenía prohibido salir. Como en cada ocasión, ¿verdad?, que vienen acá a la casa a los fines. Me solidarizo también con todos estos jóvenes, con todas estas personas que están siendo también asediadas y que están peor que mi caso. Terminó diciendo libertad para nuestros presos políticos, no nos olvidemos de nuestros presos. Justicia para los asesinados y, por supuesto, que iba a Nicaragua Alegre. Gisela Ortega es docente en una universidad y se le hace imposible salir de su casa de habitación todos los sábados debido al constante hostigamiento que recibe desde hace más de nueve meses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.